En este lunes de la primer semana de Adviento los queremos invitar a hacer un gesto de amor un simple gesto de amor Una vez un mochilero estaba escalando una montaña y vino una gran tormenta y se acercó un fuerte viento y entonces buscó un lugar donde pasar la noche golpeó en la puerta de una familia la familia le abrió y lo invitó a quedarse hasta que pase el temporal Luego de higienizarse él vio que un niño ponía el mantel en la mesa agarraba de una canasta algunas pajitas y las colocaba en otra canasta más pequeña La mamá terminó de preparar la comida y también tomó de esa canasta grande un poquito de paja y la colocó en la canasta pequeña El papá abrazó a su hijo y escuchó a su hija y con el mismo gesto siguió poniendo pequeños trocitos de paja en esa canasta Vino apurado el hijo mayor de trabajar ya mojado por la tormenta Llegó a la casa abrazó a la familia y también hizo el mismo gesto Cenaron todos juntos A la mañana temprano estaba el desayuno servido en la mesa Agradecieron por el nuevo día y cada uno de los miembros de la familia a medida que daba gracias iba repitiendo el mismo gesto El mochilero intrigado preguntó ¿Por qué lo hacían? Entonces ellos dijeron que cada pedacito de paja que estaban poniendo en la canasta más pequeña representaba el corazón y que todos querían preparar el mejor colchón el más suave el más mullido con simples actos de amor como puede ser ayudar a poner la mesa cocinar con alegría lustrar un par de zapatos agradecer por tener trabajo Yo te invito a que en familia llenemos de gestos de amor todo este adviento esos gestos de amor van a hacer que nuestro corazón esté bien esté suave esté liso que esas pajitas que muchas veces lastiman al haber sido pasadas por nuestras manos con gestos de amor hagan que el día de la Navidad el niño Jesús el niño Jesús no sienta nada que lo incomode que sea un colchón mullido nuestro corazón porque él quiere nacer tanto en el tuyo como en el mío feliz tiempo de Adviento sigamos sembrando esperanza ya viene prepara el corazón se acerca el Salvador